Escucha I love Coneja Y esta es otra exclusiva más De Marcelino Mantilla Y sus dos amores Ofelia Florentino Y su dulcecita Dayeli Mantilla En Sanquías, California He aquí en mi presencia más prometido Me vendría a verte aunque estuviera agregido Cogiste el camino de la separación Y tú no sabes cómo esto afecta a mi corazón Dios mío, ayúdame Y nunca permitas que mi alma se destroce Con esta visita mi mujer no me escucha Está no hay acostada Con el mira no me abraza No me dice nada Cuantas tengo yo por no cumplir con mis promesas Haciéndole pasar muchos días de tristeza ¿Por qué no me di cuenta que yo tomaba mi mano? Ahora el remordimiento me quiere matar Hombre, al fin, donde quiera que me paro Las longas me persiguen cuando formo mi relajo Y así sucesivamente pude entender La gente habla sin parásitas Si quieras saber Pero ya es tarde Ya escogiste tu decisión Me abandonaste y cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que sea Pueda sentir Dice muy bien que es imposible Pero voy a seguir mi sentimiento Hoy, seguí la batidida Mañana buscaré un camino, una salida Pues esto me encerra en un círculo vicioso Que me aparta de lo que tuvo ser tan iluso Me acuerdo cuando te entregaste a mi Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo todo soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Te noto muy pavida, no eres la misma Te sepa cada proeza que dibuja tu carisma Te siento muy bien, tus labios resacos Inútil te vi y sin faltarte al respeto Pero eso no importa Te amo como eres Y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres Dios me creó para quererte a ti Y maldigo el momento en que te perdí Esta pérdida es indudablemente eterna Quisiera inventarme una luz moderna Que anudara el camino de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad No soy humano y no es capaz de matar este pecho Yo sufro y me revuelvo y yo no entiendo Si crees que exagero, lo hago por ti Porque tengo solo que sirve que estará Me acuerdo cuando te entregaste a mi Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo a otro soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me mires, se remuerde mi corazón Y con amor Para Pablo Méndez Sonido Janster De parte de la bellisma Cecilia Sánchez Hasta con Érico Y Los Ángeles, California Cosa que es la cosa Y esto es para que ustedes Sergio Prado Y sus carnales Hernán, Evel Y la familia Prado En Chihuahua Las la unidades de la puerta Con sabor Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba Cose el viento a nuestra relación Apreciaba Tu pecho junto al mío El calor provocaba Y así por el estilo Nuestras almas entregaban Me acuerdo de la noche cuando tú me conociste Y todas las caricias agradables que me asiste Me acuerdo de todas las palabras que Tujaste Diciéndome un secreto que tan así existe Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo como tú soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me mires, se remuerde mi corazón Me acuerdo como te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo como tú soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me mires, se remuerde mi corazón